Hola y muy buenas tardes, mi nombre es Carla Alas, yo soy la navegadora de la comunidad inmigrante de Long Island de parte de la oficina de nuevos americanos basada en Carecen y el día de hoy vamos a tener un taller sobre cómo crear y utilizar un correo electrónico o email como se dice en inglés. Entonces para empezar es muy importante reconocer el rol que juega la tecnología en nuestra vida del día a día, sobre todo después de ese último año que hemos tenido de la pandemia de COVID-19, la tecnología forma una gran parte de nuestras vidas, así sea por nuestros teléfonos celulares, por nuestras computadoras, laptops, tablets, entre muchas muchas otras herramientas que existen a hoy en día, ahora. La tecnología es una herramienta que se utiliza día a día y que ahora se está como cambiando de una herramienta que puedes utilizar para comunicarte con tu familia o amigos, a una herramienta que también se utiliza para trámites oficiales o cosas como como accesar a tus récords médicos o incluso para aplicar a un trabajo, todas estas cosas y son y saber cómo manejar la tecnología se está haciendo poco a poco una necesidad básica y como tal, el correo electrónico ahora es una necesidad básica para este mundo moderno. Entonces, ¿qué es un correo electrónico básicamente? Básicamente es una forma de comunicar, de que otras personas se puedan comunicar contigo o con usted, que igual que un número de teléfono es una forma de comunicación, solo que obviamente en escrito y un poco, muchas veces mucho, un poco más formal. Entonces, para empezar, para no, usted, usted no necesita pagar para conseguir un correo electrónico o email. Existen aplicaciones gratis y seguras y confidenciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir de que, por ejemplo, a menos que usted comparta su número de correo, su, perdón, su correo electrónico, nadie más va a tener acceso a esa información. Entonces, usted tiene más o menos el control de quién tiene acceso a esta información y si usted no comparte su contraseña, que no lo debería de ser, nadie más puede tener acceso a la información o a la comunicación que usted está transmitiendo o las cosas que usted está comunicando, a menos que usted la comparta. Entonces, existen varias aplicaciones de correo electrónico que son gratis. Vamos a empezar con dos. Las primeras dos son Google y AOL. En la parte de abajo de su pantalla, ustedes pueden ver el link, que es lo que usted puede escribir en su computadora para ingresar a esos correos. Y, entonces, al ingresar a ese link, usted va a poder empezar a crear su cuenta de correo electrónico. Otras dos aplicaciones gratis son Yahoo y Outlook o Microsoft Live. Esas dos aplicaciones también son gratis y seguras y son muy accesibles para varias personas y normalmente también están disponibles en inglés, en español, en inglés y en español. Y otros y demás también. Algo que usted puede ver, por ejemplo, en los ejemplos de AOL y Yahoo, es que inmediatamente le piden por su nombre, su apellido, una dirección de correo electrónico que usted va a crear, una contraseña, número de teléfono, entre otras cosas. Normalmente, estas son preguntas muy generales que cualquier tipo de aplicación le va a pedir. Y vamos a ir más en detalle a cómo crear un correo electrónico apropiado y una contraseña fácil. Pero antes de eso, otra vez quiero reiterar, ¿cuándo, por ejemplo, usted va a necesitar un correo electrónico? Como mencioné anteriormente, en el mundo moderno hay muchas razones por las cuales usted puede necesitar un correo electrónico. Tanto como puede recibir información sobre recursos de apoyo. Ahora, hoy en día, muchas organizaciones que trabajan con inmigrantes o que trabajan de diferentes temas mandan información a través del correo electrónico. Entonces, si usted quiere o le interesa recibir esta información, usted puede, podría escribir un correo electrónico, podría enlistarse con su correo electrónico para recibir esta información. También con un correo electrónico, ya que muchos trámites hoy en día ahora utilizan un formato en línea, también puede recibir actualizaciones sobre procesos migratorios a través de su correo electrónico. O sobre otros procesos, como por ejemplo, si usted tiene deudas o si usted tiene una cuenta bancaria. Por ejemplo, usted también puede recibir noticias importantes a través de su correo electrónico para que no se le olviden, o recordatorios, o entre otras cosas, o ofertas. También para accesar a un récord médico, también ahora muchos doctores hoy en día también dan la opción de que usted puede accesar a su récord médico en línea. Entonces, y para eso, para crear una cuenta en diferentes sectores, en diferentes oficinas, usted va a necesitar un correo electrónico como base. Entonces, el siguiente punto es eligiendo un correo electrónico. Algo que es importante tener en mente es, ¿cuál es el propósito de tu correo? Si usted va a ocupar un correo electrónico para temas profesionales o un poco más serios, es recomendable que, por ejemplo, usted ponga su nombre o apellido, su nombre y apellido, y seguido por el correo electrónico, que puede ser cualquiera de los ejemplos que mencioné anteriormente, como Gmail, Yahoo, etc. Y otro tip que le podemos dar es, evite usar apodos. Por ejemplo, si a usted de sus amigos le llaman el gato, por cualquier razón, por ejemplo, usted no va a querer poner su apellido como su correo electrónico. Por ejemplo, usted no va a poner el gato malo, o no sé. Ya que, o solo como un ejemplo, ya que esto se puede ver en realidad muy improfesional, sobre todo si usted ya está llenando aplicaciones bancarias o de inmigración, entre otras cosas, no es un aspecto muy positivo y lo podría, en más, no ser, no lo podría parecer menos beneficiario que un correo electrónico un poco más serio, que sería su nombre, su apellido, y tal vez un par de números basado en la disponibilidad de su correo. Un tema muy importante que queremos destacar en este taller es el tema de la seguridad. Ya que muchas personas puede ser que sean un poco temerosas de que, por cualquier razón, todas las aplicaciones que mencioné anteriormente que son gratis, si usted ve en la parte de arriba de su pantalla, debería de haber al lado un candado. Cuando aparece la dirección de la página web, al lado debería aparecer un candado, y este candado significa que esta es una red de conexión segura. que le evita que cualquier persona se meta a esta página y pueda tener acceso a su información privada y confidencial. Entonces, siempre que va a crear un correo o que quiere, o que está en una página web donde usted tenga, o va a poner información confidencial, siempre es bueno asegurarse de que tenga este candadito en la parte de arriba de la página web. También, y otro punto que siempre se pide a la hora de crear un correo electrónico, es una contraseña. Y una contraseña puede ser, normalmente debe ser algo de que a usted no se le vaya a olvidar. Entonces, puede, y existen varias diferentes formas de hacer una contraseña más segura, como por ejemplo utilizar mayúsculas, o utilizar caracteres especiales, como un signo de exclamación, un arroba, que son todos estos signos que están aquí en la pantalla. Y usted puede poner esos símbolos utilizando la tecla Shift, o este teclado arriba, que sé que está apuntando este aro, este aro en el teclado, y un número que está en la parte de arriba de su teclado también. Presionando esas dos teclas, usted puede crear este carácter especial, que también puede utilizar para crear una cuenta de correo electrónico, una contraseña más segura. Y finalmente, un recordatorio muy importante, es que usted no debe de compartir su contraseña con nadie. Esa es una de las partes más importantes. Entonces, asegúrese de que usted lo note en un lugar seguro, y que lo guarde, y que nadie sepa su contraseña, además de usted. Finalmente, ya que ya cuando usted haya creado su correo electrónico, algo que es muy común, y algo lo más básico que usted debe saber para utilizar un correo electrónico, es que usted va a tener un inbox o una bandeja de entrada, una área de borradores o mensajes no enviados, y una sección de mensajes enviados, que son ya los mensajes que significa que la otra persona ha recibido el mensaje que usted quiso mandar. Y normalmente usted va a ver, va a accesar a estas partes del correo electrónico al lado izquierdo de su pantalla, y entonces va a ver algo así como las imágenes que están en la pantalla. Estos son unos tips básicos para cómo crear su cuenta. Si usted tiene más preguntas sobre cómo escribir un correo electrónico profesional, también puede referirse a nuestra página web, donde también tenemos un video tutorial sobre cómo escribir un correo electrónico profesional, en inglés y en español, ya que eso puede ser muy útil para usted, y lo puede encontrar en nuestra página web, en la sección de recursos y recursos de desarrollo profesional. Nuestra página web es www.carecenny.org. Otra vez, y si también por favor, si usted tiene algún tipo de preguntas o quiere más explicación, o quiere que repasemos todos estos pasos más en detalle, no dude en contactarnos a los números que están en su pantalla, que es el 516-489-8330. Otra vez, mi nombre es Carla Alas, mi extensión es 152. Así que si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarnos, que estamos con mucho gusto para ayudarles. Muchas gracias y pasen una buena tarde. Gracias. Gracias.